muy buenas a todos bueno hoy vamos a hablar un poquitín de las cartas nuevas y las pensiones general no básicamente nos vamos a entrar en el bosque embrujado y vamos a hacer un análisis un poco más concreto de todas las cartas espero que os guste bueno el primer tema de tratas que quería tener con vosotros era que legendaria había que tener en cuenta esta expansión para tener la colección un poco apañada y tal pues la más importante en mi opinión serían lógicamente ya sabéis que han implantado la mecánica par impar por lo tanto tenemos aquí a henkrim gris y baku come lunas creo que se llama en español bueno uno es que para una cosa y el otro para la otra lógicamente y ya sabéis que están generando un montonazo de arquetipos para básicamente todas las clases con un amplio espectro de posibilidades no podéis montaros pues en todas las clases prácticamente ambas variantes es muy interesante esto porque primero de todo le da muchísima vida al juego y es una mecánica nueva aparte de eso yo he estado notando que realmente no es muy tóxico ni muy nocivo como pueden ser otras cosas otras mecánicas de herston os puedo poner el ejemplo perfectamente de cubo lock no vosotros lo sabréis mejor que yo que lo vivís también cuando vosotros enfrentáis un paladín impar por ejemplo pues tenéis la sensación de que si la mejora de poder de bebé o afecta y os molesta un poquitín pero al fin y al cabo es una mejora interesante y está guay tener justica desde turno 1 aparte de eso recomendaría quizás de las otras tantas legendarias que hay no hay ninguna que me convenza en particular quizás lord godfrey de las mejores porque es una limpia cenaria tremendísima y aparte de eso ya sabéis el clásico espantagón que bueno está el dilema este de no sabemos hasta qué punto está rompiendo el juego ni qué implicaciones tiene así que bueno ya sabéis que los primeros días hubo muchísimo hype con esto y veremos cómo acaba terminando eso no pero diría que las cuatro principales gracias son espantagón lord godfrey y gen y baku para que tengáis par y impar ya de paso bueno pues hablar un poquitín de las nuevas mecánicas como en vestir que tal y como yo esperaba en un principio aquí tenemos la legendaria en vestir por por excelencia de la expansión bueno todo el mundo esperaba poder montarse en mazos de en vestir y que encajasen en todo tipo de mazos y tal pero al final pues simplemente son como mecánicas de apoyo no yo me esperaba que fuese así porque no puedes hacer solo un mazo que gire en torno a en vestir y que sea lo único que haga en toda la partida lo que tú quieras o sea porque solo es combate de interacción entre criaturas no en el momento en que un oponente juega un town o simplemente te tira un hechizo a ti se te acaba el chollo porque porque solo tienes criaturas para pegar con criaturas así que bueno dentro de las predicciones bien y en mi opinión al menos no si sea vosotros dado esta sensación las cartas en general están mejor diseñadas en el sentido de que no son tan fuertes porque estamos jugando con muchísimas cartas básicas por ejemplo en paladín impar si lo que lo podéis ver por aquí tenemos al campeón de tormenta tenemos al líder de banda que son cartas que nunca te imaginarías ver en el juego no pero simplemente porque el nivel de poder del resto de las cartas es más bajo y tenemos que recurrir a este tipo de cosas claro está que como han rotado un montón de cartas de salvaje no de los tres kits enteros no gadgetan y etcétera así que un conjunto de todo eso se notaría no vale y para continuar vamos a seguir hablando un poquitín de todas las cartas en general de la expansión vamos a ir por cada una de las clases comentando por encima lo más importante tanto en jugabilidad buen diseño de cartas y tal y en qué mazos están encajando no vamos a empezar por la colección de druidas la primera carta a destacar para mí es el druida este nuevo que básicamente un 2-2 que se puede adaptar a 4-2 con embestir o 2-4 con town en general una carta muy flexible que ahora mismo se está incluyendo en mazos tipo invocadora maliciosa y que yo sinceramente no esperaba que hubiese fuego fuego bueno continuamos por aquí esta carta básicamente lo que hace este robo una carta y consigues un punto de armadura por cada carta que tengas en tu mano se está llevando en prácticamente todos los arquetipos lento de druida porque la supervivencia más el motor de robo le viene generar tu vida más supervivencia y llegar a tu plan de juego definitivo esta carta en particular está generando un arquétipo bastante curioso que ya estaréis viendo invoca una bestia que haya muerto esta partida ya sabéis que hadronox es una bestia y por lo tanto si estás jugando druida towns te invocarás hadronox por lo tanto darás una cadena infinita de towns no para aquellos que conozcáis el mazo sabréis de qué vale la cosa y si no lo conocéis echar un ojo que es más sencillo de comprender aparte de eso de druida como mucho esta carta nueva de tokens que no esperaba tampoco que fuese buena que te invoca un 1-1 wish por cada carta que tengas en tu mano mucho mejor de lo que esperaba bastante valor y potencial en general y diría que el resto de las cartas de druida son un poco troll la verdad porque bueno siempre hay cartas troll cartas de arena cartas promedio no que no se sabe exactamente qué hacer con ella continuamos con cazador y lo primero destacar ya sabéis que bueno en general en todas las pasiones intentan darle este enfoque controlero lento a cazador que no sabemos exactamente por qué porque realmente no termina encajar no o sea el cazador tiene un poder de hoy que va cara que hace daño directo al oponente entonces elementos de control como éste que aunque sea muy buena carta la rafa galada no no cuadran simplemente esta carta es una cartaza porque por casi siempre te vas a acostar uno de maná inflige cuatro daños a una criatura pero no cuadra en el line arquetipo ni la clase que está todo lo demás va por la misma edición esto en vestir que básicamente sirve para atraer no vestir con eco darle veneno a tus criaturas etcétera etcétera todo va por la misma edición y como que no sé exactamente qué enfoque darle no y bueno ya para colmo la clásica la clásica broma de la legendaria de cazadores no que siempre son injugables emeris no es la excepción ni mucho menos 10 de maná 88 que te duplica la salud y el total de vida todo se perdó la salud y el ataque de todas tus criaturas pero bueno 10 de maná 88 y no hay mucho más que hay ahí no vale continuamos con con mago en general mago tiene más cartas buenas y más potencial de lo que yo esperaba esta expansión en principio esta legendaria por ejemplo me ha sorprendido muchísimo donde el archimago orugal que básicamente cuando te robas un niño te copia te da otra copia de seminio en a tu mano el libro de espectros que es el mejor motor de robo que ha existido básicamente en herston por su coste roba tres cartas por dos de maná y descarta los hechizos que robe es imposible encontrar motor de robo más barato y eficiente que esto por lo tanto esto le da muchísima folla casi todos los tipos de mazos agresivos o incluso controleros a veces más cartas de destacar áreas para magos que realmente no le hacían falta muchas más pero cuantas más áreas tengas por más oportunidades tienes de lidiar con la mesa de tu ponente y puede tener sustituciones como por carta tipo posición volcánica que teníamos antes no cartas como el gato de la mecánica impar ya sabéis que la mecánica impar se está intentando llevar en todos los mazos en general diría que no termina de cuadrar aunque sea una muy buena carta 3 de maná 3-3 no más uno de poder de hechizo si tu mazo sólo contiene parte cartas impares roba una carta la carta está muy bien es un recuerdo a draco azul lo que pasa que montar un mazo impar de mago como digo no tiene demasiado sentido continuamos por aquí no está la nueva carta de secreto de mago es básicamente un intento de sustituto arcano lo gano 4 de maná 2-2 descubre un secreto y automáticamente pone ese secreto en el juego en el campo de batalla en la ventaja que tiene es que es una mecánica de descubrir ya sabéis que la mecánica descubrir al mismo tiempo estar muy balanceada de las tres opciones y las tres opciones de ofrecen muchísimo juego y casi siempre va a encontrar una opción interesante no otra carta que me ha impresionado bastante es el cuervo este 4 maná 3-3 cada vez que juegas un hechizo invoca un esbirro de costa 2 aleatorio esta carta no pensé que eso jugaría nunca y de repente en el mago tempo se están empezando a llevar muchos hechizos baratos creo que lo puedo enseñar por aquí un segundito los hechizos baratos típicos que tiene mago no los misiles arcanos por uno de maná los reflejos vivientes invocar 202 towns no que acompañan muchísimo con eso volvemos sin nada la carta porque al ser hechizo muy barato y que puede sacarte de la mano con mucha facilidad va a poder repoblar la mesa muchísimas veces no entonces le da bastante fuella a lo que son los mazos agresivos porque va a ser entonces encajaría esta carta continuamos ya un poco tocando la legendaria de turno de mago que en general esta legendaria da muchísima vidilla al juego ahora mismo porque es muy especial y la primera vez que han hecho algo así se llama toki y el grito de batalla es que te añade una legendaria que está en salvaje a tu mano todas las legendarias que han ido rotando en gesto a lo largo del tiempo podrían aparecer doctor boom lo hace ya sabéis los clásicos que hemos tenido siempre no por último también han intentado integrar una vez más el arquetipo elemental en mago este de criatura es tremenda cinco de maná cinco cinco grito de batalla si ha jugado en el mental el turno anterior roba una carta y bueno pues básicamente tiene muy buena estadística tiene sinergia elemental intenta favorecer todo aquello que seguimos intentando hacer muchas expansiones no pasa que no termina de cuadras porque creo que todavía le faltan un par de elementos pero bueno vale dejamos por concluida la clase de mago y continuamos a paladín paladín pues diría que tiene como primera variante la integración de secretos nuevos y bueno vamos a empezar por la integración de secretos y secreto nuevo ya sabéis que todos los secretos de paladín son de uno de maná este también secreto de uno de maná cuando después de que tu ponente juegue tres cartas tú robas dos cartas es relativamente sencillo que tu ponente juegue tres cartas porque casi siempre en turnos medios de la partida se van a jugar tres cuatro o cinco o seis cartas entonces este secreto se va a activar muy a menudo y tiene sinergia con la nueva criatura que han sacado de paladín que es grito de batalla y último aliento invoca un secreto o sea con un secreto en tu campo de batalla si este secreto estuviese en tu mazo lo invocarían junto con todos los secretos que ya existen anteriormente de paladín aparte de la variante de secretos pues están intentando reforzar lo que es el arquetipo de buffos tokens etcétera que por ejemplo tenemos aquí una de las cartas estrellas de la expansión para lo que es buffos no bueno son unas campanas que el que al mismo tiempo es un hechizo con eco los hechizos con eco significa que podéis jugarlo todas las veces que queráis mientras tengáis maná para hacerlo digamos que tienes 10 de maná podrías jugar este hechizo cinco veces porque te cuesta dos de maná y es un buffo que básicamente puede ser repartido en varias criaturas uno de los buffos interesantes de esta expansión junto con el nuevo arma que también te va buffando cada vez que pegas a todas tus criaturas entonces siguen buffando el arquetipo este de tokens como tener muchas criaturitas hacer que sean amenazas y hacer que todo su cuadro un poquitín no aparte de eso quizá lo más llamativo sea la legendaria nueva que realmente es tal y como yo pensaba es bastante buena cuatro hermanas cuatro tres un escudo divino que cada vez que recuperes vida gana escudo divino de nuevo por lo tanto en un mundo en un mundo ideal esto podría tener escudo divino infinito no sería una criatura prácticamente omnipresente no vale y por lo demás en paladin creo que no tenemos nada más interesante continuamos a sacerdote he de comentar primero de todo que casi todo el mundo pensaba que sacerdote estaba o bien muerto o que nadie sabría cómo enfocarlo porque es una de esas clases que más repercutidas ha visto por la rotación de tres sets enteros no hemos perdido a los dragones clásicos como operativo y hemos perdido la historia de ahora continuamos con las cartas que han han ido salvajes que hicieran que todos los arquetipos estos estuvieran muy fuertes como ya sabía el operativo que se incluían prácticamente todos los mazos de sacerdote al mismo tiempo era dragón y favoreció un montón la sinergia tanto sacerdote control como combo como tempo y porque ahora maliciosa todos ellos estaban por la misma ruta y auto incluían cartas del estilo entonces hemos tenido que poner un poco más creativo esta expansión para hacer que ese tipo de arquetipos sigan funcionando los dragones siguen siendo perfectamente viables curiosamente y principalmente lo que le han hecho al sacerdote es meterle muchas más curas y un poquito de valor con cartas en particular las curas nuevas son himno divino dos de maná recuerda restaura seis de vida a todos los caracteres aliados que incluye a tu héroe y a todas las criaturas no sea básicamente es una sanación en área por dos de maná el esbirro este dos de maná eco nuevo que también te recupera vida eco una vez más es que puedas jugarlo tantas veces como maná tengas más curas para sacerdote y cartas de valor como digo en forma de camilios que se va transformando en una carta de la demanda de tu ponente todos los turnos entonces al no a pesar de no tener muchas inclusiones interesantes del sacerdote principalmente se centra en esos dos arquetipos vamos a intentar mantener la rama de dragones la rama de último aliento como ya tenemos de antemano y simplemente integrar un par de curas nuevas continuamos con pícaro con pícaro digamos que tiene dos cositas particulares a tener en cuenta una de ellas es que quieren centrarse en eco porque tienen este ritmo que se aprovecha muchísimo de eco son cuatro maná 35 que cada vez que jugarán una carta de eco se bufaría una especie de aventurero en misión pero enfocada a lo eco también le han metido varias cartas nuevas de eco como sería chip shot que sería infligir dos de daño a una criatura con eco y robar una carta de clase de tu ponente no robar una mano de una carta de la mano de tu ponente con eco también entonces la idea es eso jugar esta criatura jugar muchas cartas con eco inflar esa criatura y rellenarte de la mano de valor precisamente por ese tipo de interacciones porque estas cartas te aportan muchísimo valor y que esta criatura crezca también tenemos la legendaria nueva que creo que debe ser la única legendaria de hecho con eco y la única carta tan tan poderosa la mecánica nueva con eco tres de manada 22 que el grito de batalla es añade una legendaria a tu mano si tú pudieras jugar tres veces esta carta y estarías cambiando esta carta tres veces por otras legendarias distintas no aparte de eso pues todo lo que son las cartas hay una nueva rama de pícaro bueno siguen intentando reforzar mejor dicho la rama de pícaro de robar carta de la clase de tu ponente este vídeo destaca muchísimo por su buena estadística 3 de manada 3-3 y añade una carta aleatoria de la clase de tu ponente a tu mano la estadística es muy buena te da un poco de valor y todo esto sinergiza en general robar carta de tu ponente no y poder jugarlas con la nueva legendaria de pícaro que hace una especie de efecto de yosarón para aquellos que no sepáis lo que ellos harán repetir todos los efectos que han ocurrido a lo largo de la partida de ese estilo una vez más te hace lo mismo pero únicamente con la clase de con las cartas que hayas jugado de la clase de tu ponente entonces tú has ido jugando el zorro a lo largo de la partida pickpocket y ha ido robando cartas de la clase de tu ponente las he sido jugando en algún momento vas a jugar esta carta y volver a jugar todos esos puntos nada más que destacar con pícaro continuamos por chamán continuamos por chamán primera cosa a destacar es que han conseguido un hechizo nuevo de 0 de maná que es brutal que es como una especie de puñalada solo que tiene sobrecarga y no necesitas que o sea da igual si el esbirro está dañado o no siempre y siempre inflige donde daña una criatura no por lo demás tenemos otros cuantos hechizos interesantes como este hechizo de aquí que te descubre simplemente un escrito de batalla como bien he dicho antes descubrir es una mecánica muy interesante porque te ofrece muchas opciones y los esbirros concreto de batalla suelen ser bastante potentes seguimos por la parte de hechizos no tenemos nada más interesante ok al chamán en este caso el chamán par lo que han hecho para potenciarlo le ha metido un esbirro nuevo que es un esbirro 2 semana 2-3 si tu mazo sólo tiene cartas para inflige 2 de daño el efecto es muy muy bueno pero como bien habréis visto a lo largo de la expansión limitar tu mazo a una construcción par o sólo una construcción impar debería ofrecerte la suficiente recompensa para que merezca la pena en este caso yo creo que chamán no está nada mal pero se da un poco corto son el tipo de cosas que ya veremos en futuras expansiones y se compensa bueno criaturas con eco que realmente son un poco criaturas de relleno y vamos a las legendarias que realmente la parte interesante de chamán primero de todo está el pantagón ya sabéis de qué va esto imagino que casi todo el mundo lo habrá visto esta es la legendaria de los gritos de batalla infinito porque te repite todos los gritos de batalla que han pasado a lo largo de la partida hay una especie de bug o interacción que se puede explotar si has jugado los gritos de batalla adecuado a lo largo de la partida esta criatura volverá a tu mano de forma infinita y podrás hacer una cadena que nunca acaba por lo tanto no tiene sentido no porque todas las cartas tienen que tener un límite también tenemos a agaza que es el nuevo de acá el único de acá que han sacado toda la expansión en este caso en particular para chamán 8 de maná el de acá grito de batalla infligen 3 de daño a todos los esbirros también con el añadido clásico de que te aporte 5 armaduras como todos los de acá la pasiva que tiene este de acá que como bien lo veis aquí a la izquierda es que es que después de jugar cada minion te da un hechizo aleatorio de chamán entonces la idea es que tú te montes una especie de chamán controlero robes agaza limpias mesa cada criatura que juega este aporte un hechizo y con ese hechizo vayas combatiendo valor no por lo demás poco más que destacar el chamán continuamos con brujo primero de todo sabréis que brujo bueno ni necesitaba cartas nuevas ni creo que esté usando muchas cartas nuevas porque ya de por sí estaba muy fuerte creo que de la única las cartas de esta carta la nueva son la posición oscura esta que es infligir dos de daño a un carácter aliado y descubre un demonio bueno básicamente puede incluir esto en cualquier arquetipo de consigue valor no principalmente los brujos lentos puede aprovecharte mucho de esto otra de ellas es el rat catcher 3 de mal a 22 con en vestir destruye un esbirro aliado y gana su total de vida y ataque donde más se viene a la mente meter esto no es como una especie de brujo cubo que va así que te sirve como un tercer cubo para activar tus energías cuando te hiciera falta aparte tiene en vestir así que te sirve inmediatamente para traer por lo demás pocas cosas a destacar en esta página y continuamos lógicamente con lord goffrey como he dicho antes que es una de las legendarias que os recomiendo craftear es un sistema 4-4 que inflige dos de daño a todas las criaturas si alguien si alguna de estas criaturas muere se repite el grito de batalla por lo tanto puedes hacer una cadena que limpiaría una mesa que ni te imaginas esta legendaria particular he visto en acción y es tremendísima es mejor que el vacío y sale en su día que lo tenemos por aquí el vacío y sal que a pesar de ser un hechizo de 8 semanas que destruye todas las criaturas no es equiparable con lord goffrey porque suele hacer el mismo efecto pero te deja un cuerpo en mesa no así que nueva carta de brujo que creo que ni siquiera le hacían falta áreas nuevas ni ni las van a echar de menos pero bueno es la nueva implementación que han hecho continuamos por guerrero y ya vamos a dejar las cartas de clase por aquí a guerrero lo que han intentado enfocar muchísimo es la clase a la que más en vestir le han metido como bien veis aquí tenemos carta que roba en vestir en vestir en vestir en vestir hay un montón de cartas de en vestir por todos lados y el arma también inclusive como lo he comentado ya antes pero básicamente en vestir el problema principal que tiene es que sólo interactúa con criaturas criaturas contra criaturas nunca vas a poder ir cara nunca vas a poder sentenciar la partida de ninguna forma simplemente confías en que con tu control de mesa sea suficiente entonces tiene una flaqueza contra mazos lentos y controleros pero tiene muchísimos puntos a favor contra mazos que interactúan precisamente con esta mesa si te enfrentas a un paladín impar pues lógicamente podrás ser capaz de remover todas sus mesas mucho tiempo pero no podrás ser capaz de presionar la teoría es que con esta criatura nueva 5 de manado 7 después de que una criatura ataque gane uno gana un ataque y el rabioso el de toda la vida que lo tenemos por aquí bueno con estas dos criaturas tengan suficientes amenazas para hacer que justificar el resto de tu mazo no pero creo que simplemente no termina de cuajar y vamos a necesitar otra expansión más o más mecánicas del estilo para poder hacerlo sin embargo una vez más eso es una forma bastante buena de implementar cartas nuevas porque son cartas que pueden ser jugables y que puedes justificar en tu mazo pero que nunca van a romper el juego porque no son condiciones de victoria clarísimas no así que nada aquí tenemos lo que es el época de guerrero con muchas cartas en vestir cada una de ellas con bueno un toque particular no todas ellas se benefician un poquitín por este efecto lo he visto en práctica y no me termina sorprendedad por último ya la carta troll de guerrero la torreta está ya sabéis para aquellos que me sigáis en youtube y me habéis visto hacer este combo está bastante gracioso si no os recomiendo echarle un ojo que creo que es un combo bastante enrevesado es un 7 mal a 3 8 que no puede atacar pero cada vez que recibe daño hace 3 de año o un enemigo aleatorio y bueno básicamente imaginaos esto con una cadena de torbillones infinita y que este birro tuviese vida infinita podría hacer un millón de años no bueno y para concluir ya este tema la verdad que estoy bastante contento con la expansión porque me da la sensación de que han sacado muchas cartas nuevas pero que no son demasiado estúpidas ni demasiado rotas por lo tanto vamos a tener una expansión sana si seguimos por este camino y en nada muchas gracias por pasaros y nos vemos a la próxima chavales chavales